Colombia es un país tan rico culturalmente, con tanto pasado, presente y futuro, que es muy fácil ser artista en Colombia, es muy fácil que cualquier persona quiera ser artista frente a un país con unos paisajes tan bellos y con una gente tan diversa y tan maravillosa. En esa medida es fácil ser artista, sobrevivir como artista no es tan fácil porque ya vienen los problemas del mercado del arte, vienen las cuestiones de la vida diaria, de la vida cotidiana, obviamente no es fácil como no es fácil en ningún sitio, pero creo que es más fácil que antes, que hace unos años, ya que los artistas están aprendiendo a gremiarse, a trabajar en equipo, a trabajar en comunidades artísticas y a hacer propuestas más allá de las galerías comerciales o más allá de los museos y en esto yo creo que ya los gobiernos están aprendiendo a apoyar estas iniciativas independientes que son tan importantes y que se salen un poco en la institucionalidad. Mis obsesiones en el arte han sido básicamente todo lo que tenga que ver con lo íntimo, con las cosas que están más allá de la misma visión, como con esos mundos que están más allá de lo que uno está mirando, con la imaginación, la fantasía, pero también con el recuerdo, la memoria, entonces me interesa ese mundo que está detrás de este mundo. En 10 años me veo básicamente en lo posible, con suerte, en las mismas, con los mismos, espero que un poco con más sabiduría, espero que más profundidad, espero que más desapegado a las cosas innecesarias y más cerca a la naturaleza. Tendría a pensar que uno nunca es original completamente y nunca está copiando completamente. Uno siempre, como se dice, siempre digamos en cuestiones creativas, uno siempre está arrancando, está parado sobre una base anterior, sobre algo que ha visto, algo que ha mirado, algún otro artista y en esta medida nunca se es completamente original y tampoco se es completamente copista porque uno siempre tiene una versión de las cosas, así sea a través de una cámara, de un lente o así sea, calcando un dibujo, siempre está a la mano de uno y siempre está a la percepción de uno que es única. En esa medida pues creo que está uno fuera de esos dos polos. Ahora estoy organizando una muestra en la Galería Otros 360 grados en 86'14 en el edificio HJCK y estoy haciendo una intervención en una casa, la Casa Iregui en la Candelaria, en la calle 9'871, abajo de la Iglesia Santa Clara, es una intervención que es una instalación o es una obra in situ que está cambiando día a día, estoy incorporando otros artistas, gente, es en el taller de Bogotá donde trabajan artesanos de la madera, de la cocina, entonces voy a trabajar con ellos, voy a intervenir esta casa y está inspirada en la Catedral de las Miserias Eróticas, una obra de Schwitters en los años 20, un alemán que transformó su casa para darle más vida y para jugar un poquito. Voy a hacer esto con esa casa, pinturas antiguas, fotografías de Bogotá y otros fetiches que encuentro recogido en la vida. Una invitación muy cálida a los lectores de Confidencial Colombia para que participen ustedes también de esta muestra en la Catedral de las Miserias Eróticas, Casa Iregui en la Candelaria, en la calle 9-871, Taller Bogotá.